Hola mis queridos titanes matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco. Hoy estudiaremos cómo encontrar el área de un triángulo equilátero que sólo conocemos un lado. Como un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, entonces cada lado mide 10 centímetros. Para encontrar el área del triángulo necesitamos su altura. La altura de un triángulo equilátero es la línea perpendicular que parte del vértice hacia la base del triángulo, formando un ángulo recto en la base. Dividimos en dos partes el triángulo equilátero y tenemos un triángulo rectángulo donde h es su altura, la hipotenusa es 10 y la base es 5. Ponemos la fórmula del teorema de Pitágoras. Colocamos los catetos al lado izquierdo y la hipotenusa al lado derecho. A cuadrada pasa a la derecha con signo negativo. B es igual a la altura. El cuadrado de la altura se convierte en la raíz cuadrada del lado derecho. Ponemos los valores. 10 al cuadrado es igual a 100 y 5 al cuadrado es 25. Restamos y nos da 75. La raíz cuadrada de 75 es igual a 8.66 centímetros. Vamos a encontrar el área del triángulo. El área es igual a la base por la altura sobre 2. Colocamos sus valores. Dividimos 10 entre 2 nos da 5. Multiplicamos 5 por 8.66 es igual a 43.3 centímetros cuadrados. Vemos que la respuesta correcta está en el inciso D. Gracias mis titanes por estar en mi canal. Sigan estudiando. Nos vemos en el próximo video.